Los ensayos han comenzado, las JNS se reportan listas para el gran arranque de Bajo Tu Propio Riesgo, una gira que se sabe y promete emocionar de principio a fin a todos sus seguidores. Y por supuesto también Joe de Micheli que está haciendo una producción, o sea, no se imaginan cómo van a bailar en este show. O sea, van a bailar, bailar, se van a deschongar. Si ya saben cómo somos, para que nos invitan, para que nos dicen, hagan show nuevo, para que hagan música nueva. No saben, de verdad, musicalmente va a estar muy interesante, muy divertido. Váyanse cómodos porque sí, sí van a estar parados todo el tiempo. Es un show muy up-tempo y súmale que llevamos trabajando, como dijo Carlita, o sea, tres meses en unos visuales, en un diseño del escenario diferente al que tenemos. Ya, hasta ahí. Intensos meses de preparación en busca de la perfección Bajo Tu Propio Riesgo es hasta el día de hoy la gira más ambiciosa en toda la carrera de JNS. Sí, unicornio. Muy contentos, la verdad. Llevamos ya, como bien dices, varios, yo creo que ya unos tres meses que estamos planeando esta gran gira Bajo Tu Propio Riesgo. Estamos felices, dichosas, con muchas sorpresas, con mucha expectativa también. Nosotras estamos conscientes de que tiene que ser un gran espectáculo y estamos dándolo todo, pues desde los ensayos, toda la parte de preproducción, visuales, escenario, pero al mismo tiempo también haciendo la debida promoción como cada show. Muy ardiente, muy novedoso, va a haber desnudo, muy cuidado, muy elegante. Claro que va a ser un show muy riesgoso para nosotras. Estamos llevando a cabo casi todas las ideas que hemos tenido desde que regresamos, porque siempre hemos tenido muchos sueños para llevar a cabo en los shows. El 30 de junio y 1 de julio el Pepsi Center verán hacer la nueva gira de JNS. Bajo Tu Propio Riesgo, marcará un antes y un después en la carrera de la agrupación. Es correcto, 21 de julio, Querétaro, 22 Puebla, el 24 de agosto en Mérida. Esas son las primeras fechas que se confirmaron, pero están por anunciarse en las próximas semanas un par más. Y con mucha ilusión de llegar a muchos lugares con este tour, de que puedan vivir este momento tan importante para nosotras cuatro y pues nos vemos pronto. Ojalá que podamos llegar a Centroamérica, a Estados Unidos, regresar a España. Tenemos muchos sueños y muchas metas por cumplir. Y también invitar a la gente a que cuando vaya se pongan sus coronas, las plumas, el glitter, todo lo que quieran, ahora sí que a soltar las pelucas. Bajo Tu Propio Riesgo, mostrará las JNS como nunca antes. Impactantes vestuarios y visuales espectaculares estarán presentes. Esta obsesión que no comprendo me pone mal. Se pone intensa la cosa cuando estamos armando cualquier proyecto nuevo. O sea, definitivamente este requiere toda nuestra atención y todas las carnes al asador, como ya te lo dijeron las niñas. Y el vestuario es clave para las J. O sea, el vestuario es además muy complicado de hacer. Tenemos grandes diseñadores y costureras y gente que trabaja con nosotros para realizar las ideas. Todo hecho en México, con las telas compradas en México. Requiere de verdad mucho tiempo, mucha atención al detalle. Pareciera que no, pero hay muchos que están hechos a mano. Requieren de verdad de un montón de atención. Es artesanal, es artesanal, de verdad que sí. No todos, hay unos más que otros, pero ha sido súper lindo y súper interesante y muy estresante también. Lograr superar nuestras propias expectativas. Más allá de lo que la gente pide y exige de las JNS, nosotras somos las que siempre estamos queriendo más y más. Estrellas en el charco, escaparé contigo cuando quieras, llévame, escaparé contigo. Bajo tu propio riesgo es un viaje por los más grandes éxitos de JNS. Mejor no regreses y vas a abrazarme con todas tus fuerzas y vas. Y ahí es que sí, estamos trabajando con mucha gente muy padre. Bueno, Emilio, nuestro director musical está haciendo, no quiero decir música nueva, porque es horrible que te cambien tus versiones, que quieres cantar y bailar tal cual. Te pone de mal humor, yo soy de ese público que quiero cantar la misma melodía, no me la cambies, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso, pero pues también darle su twist, darle su twist. No vamos a ser los que cambien todo, no, para nada, pero sí su twist. Interesante, divertido, que les va a gustar, ¿sabes? Los conocemos, los conocemos, les va a gustar. No es fácil, no es fácil armar el set list. De hecho, también hemos estado haciendo lives los miércoles, en donde preguntamos mucho a nuestros fans qué canciones quieren. Y obviamente, pues, súper variado. O sea, hay algunas de, no me la sé, no me la sé, no, así de no me la sé, pero los fans insisten en que quieren canciones que nunca se han metido a un... Ya la gente los hizo sencillos y los hizo parte de su vida. O sea, hay canciones como Delfines, Paso a Paso, que realmente no... Mensajes en botella. Mensajes en botella, lentamente, que hay canciones que ni siquiera fueron de nuestra época, de nosotras tres, Carlita, sí, pero son brutales y la gente las ama, entonces también las estamos empezando a hacer nuestras, a hacer unas versiones diferentes, novedosas. Entonces, creo que va a ser un show muy completo. Aún sin ti, mi sueño más bello y profundo encontraré. La cuenta regresiva ha comenzado, ya viene bajo tu propio riesgo. Tu luz se quedará en el mismo lugar, aquí en mi corazón. Y sabes que obviamente nos dejamos guiar también por los expertos en la música, porque nosotros podemos darles cinco o seis canciones para hacer un metley, pero obviamente ellos nos dicen, bueno, está increíble, pero nada más que esta, por más que le pensamos, por más que tratamos de meterla, no, no funciona aquí. Entonces, pensar la opción de hacerla a lo mejor solita, en eso estamos, y dejándole también a ellos que se dejen ir con toda esa creatividad y ese talento que tienen. Pero nos encantaría obviamente meter todas las que nos piden los fans, pero habrá algunas que nunca, que nunca han estado en un show de JNS. Va a ser muy emotivo. Sí, y muy emocionadas, muy nerviosas, muy ansiosas, ya estamos a nada de estrenar, entonces todo, o sea, es un nerviosismo, los ensayos, los preparativos, las luces, todo el diseño del escenario. El estrés simplemente de hacer un repaso general de todo el show y de ver cómo van a quedar armadas las canciones, es como de, ay, de verdad me las sé. O sea, hoy en la mañana estábamos comentando eso, así de que, ah, qué canción, ¿cómo iba el coro? Literal, son canciones que hacemos todo el tiempo y entra este estrés justamente porque se viene el gran show en un mes. Así es que ya lo sabes, sé parte de la nueva historia de JNS, Bajo tu propio riesgo está a punto de iniciar. Nos vemos este 30 de junio, 1 de julio, en el estreno de Bajo tu propio riesgo, el nuevo tour de las JNS, también en la República, en Puebla, en Querétaro, en Mérida, entre otros. Vengan, la van a pasar muy bien, se van a divertir, van a bailar, van a gozar. Y mucha música, mucho glitter, mucho brillo, mucho todo. Espérenos en su ciudad y las redes sociales, Grupo JNS. Los amamos, gracias por el apoyo. Trin. 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 Dame, dame de tus besos, quítame la razón, come, come de mi cuerpo, dudo que me digas que no. Dame, dame amor sincero.